Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro y más. Soy Esi y más va a ser el diagrama de cajas y bigotes. Historia y práctica. Diagrama de caja y bigotes. Definición y origen. Un diagrama de cajas, también llamado diagrama de caja y bigotes o boxplot, es un método estandarizado para representar gráficamente los serie de datos numéricos a través de sus cuartiles. De esta manera se muestra, así prevista, la mediana y los cuartiles de los datos, Q1 y Q2. El famoso matemático y estadístico norteamericano John Tacky, nacido en el año 1915, fallecido en el año 2000, creó el diagrama de caja y bigotes en el año 1970. Este diagrama es capaz de mostrar de un modo resumido cómo se distribuye un conjunto de datos en un gráfico de tamaño pequeño y permite la comparación de poblaciones estadísticamente de un modo visual y muy intuitivo. Sigue siendo usada en la actualidad, teniendo en cuenta los avances computacionales y demás, choca, pero el boxplot fue creado para ser usado con lápiz y papel, es decir, a la vieja usancia, pero no ha perdido su vigencia. Afortunadamente, ahora la existencia de estos dispositivos computacionales permiten operar un boxplot para escenarios de datos aún más complejos. En el ejemplo que vamos a desarrollar en este vídeo haremos un boxplot o diagrama de caja y bigotes de un modo manual y también lo vamos a hacer usando una hoja de cálculo Excel. Y lo vamos a ver de las dos maneras. Y vamos a ver que ambos caminos son realmente fáciles y muy provechosos en su uso. El diagrama de caja incluye los siguientes elementos, el rango, los datos atípicos, los datos atípicos, el rango intercuartílico, también conocido como R y C, los cuartiris Q1, Q2, Q3, la mediana que es el Q2 y el valor máximo y mínimo que van a representar también los bigotes. Bien, pues vamos con el ejemplo. Me dice que dará esta serie de datos, a su tabla de frecuencias y que pinte su diagrama de caja y bigotes. Bueno, pues en primer lugar, acumulo los datos en la tabla de frecuencias, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada y también hago la frecuencia relativa. Y ahora vamos a empezar a calcular los cuartires que son básicos para el dibujo del boxplot o diagrama de caja y bigotes. En primer lugar, el cuartir primero es el valor de la variable que deja por debajo de él un 25% de los datos de la muestra por acción, es decir, 1 partido por 4 por 20, siendo 20 el tamaño de la población. 20 partido por 4 es 5, el primer valor que hace esto de dejar el 25% por detrás de él es el número 3. Cuartir 2, que también es la mediana, en este caso va a ser el 4. Podemos tener esto de 2 también. Bien, como hay datos pares en esta población o muestra, la mediana se calcula como la semisuma de los dos valores centrales. En este caso, los dos valores centrales son 4 y 4. 4 más 4 partido por 2 es 4 y es la mediana. También podemos hacerlo como si calculamos un cuartir, serían las dos cuartas partes del valor muestra de la población en cuanto a tamaño, 20. Pues bueno, 2 cuartos de 20 me da 10 y el primer valor que deja el 50% de los datos detrás de él, en este caso 10, sería el valor número 4. Y por último, vamos a calcular el cuartir tercero. Es el valor de la variable que deja por debajo de él un 75% de los datos de la muestra por acción. En este caso, es hacer 3 cuartos de 20, siendo 20 el tamaño de la población, como hemos dicho antes. 20 por 3 partido por 4 es 15. Y el primer valor que hace esto es el valor número 6. Veis que la frecuencia absoluta acumulada es 16 y en el 5 era 11, por tanto, ha de ser el número 6. Y ya que tenemos los cuartiles, pasamos a dibujar el diagrama post-plot o diagrama de caja y bigotes, siguiendo los siguientes pasos. Primero, pinto la línea de 0 al 10, pues mis valores van del 2 al 8. La longitud o como pinta la línea y como A sean las escalas dependerá del tipo de muestra o colación que estés analizando. Segundo caso, segundo paso mejor dicho, los valores en rojo son los dos extremos de la colación y los finales de las dos ramas del bigote. Y en azul están los cuartiles, primero y tercero, que dibuja la caja. También que la va en verde. El bigote y sus ramas, sus longitudes, indican lo concentrados que están los datos. A menor longitud, más concentración. Y menos concentración, más longitud de la rama de los bigotes. Que deja la rama del bigote. Tenemos aquí el box-plot dibujado. Ya en la caja de bigote tenemos los dos extremos. El máximo y el mínimo, el 2 al 8. En azul los cuartiles y en verde el cuartil 2, que sería la mediana. Como podemos observar aquí, la mediana no está en el medio de la caja. Es decir, los datos son asimétricos. Si estuviese la mitad de la caja serían simétricos. Está más cerca del cuartil primero. Entonces se tiene una asimetría llamada positiva. Es decir, que la población en vuestra en estudio está sesgada hacia la derecha. La parte más larga de la caja es la parte superior a la mediana. Eso significa que los datos se concentran más en la parte inferior de la distribución. A continuación, voy a hacer un box-ploto vía gama de caja y bigotes usando Excel de Microsoft. Y ahora vamos a hacerlo a través de Microsoft Excel. Primero colocamos los datos en una hoja de cálculo sencilla. Y ya tenemos, como se ha dicho, digamos, resaltada en gris. Primero selecciono los datos. Y voy a la parte superior de mi Excel. Y hago clic en insertar. Y sigo y tomo la opción de gráficos recomendados. Tal y como figura en este dibujo. El segundo paso me aparecerá la pantalla siguiente. Y me posiciono en la pantalla que me dice todos los gráficos. Que es la que está en la parte derecha, si miramos la pantalla de frente, de este dibujo que te coloco. Seguimos el tercer paso. Una vez que estás colocado en la parte de la opción de todos los gráficos, bajas, desciendes hacia donde indica caja y bigotes. Paso cuarto, das Enter o Intro. Y resulta que salta este gráfico. Que es el de caja y bigotes. Pero claro, el gráfico tienes que mejorarlo, ¿no? Bueno, pues, vamos a paso quinto. Das con el botón derecho del ratón. Sobre el gráfico y te aparecerán esas opciones que tienes de modificación y mejora del gráfico. Seleccionas títulos de eje, etiqueta de datos y demás. Y juegas con los formatos y títulos. Te adopte un gráfico tal y como el que indica esta última foto o figura. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal, Matemáticas Escuela con Álvaro, en YouTube, a través del enlace que aparece en el margen inferior derecho a la pantalla, o bien siguiendo o usando este código QR que te muestro. También puedes seguir disfrutando de la técnica de Matemáticas a través de mi página de Matemáticas Diálticas, Matemáticas para Carrota, que puedes ver aquí el link que tiene, o bien a través de este código QR que te dejo en la pantalla. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.